Sniper Pero la verdad es que no es un mal juego de Sniper Puedes guardar distancia contra el Eshark También contra el Jagger Tiene Soshbox que también ha sido lanzado Cuidado por ahí el equipo del PSG propone Y cuidado con el sticker también ¡Bonito! Bushwalk ahí reteniendo nada más Y fíjate ahí el daño es preciso Está empezando Ned la sangre también por ahí Cuidado con Shinkiss también la primera sangre ahí ¿Qué pasó? Uno a uno en el intercambio Caen los support también Le sale mejor al equipo sudamericano Cada uno reventando Flap El Whisper te pone en la parte de arriba del mapa O quizás el Sniper El Ejinesis también por ahí Buena combinación Estuviento de la cara ¿Qué pasó? Y a la rotación de Nottington C Simplemente trae las cuerdas Pobrecito también la combinación El Pulse no empieza a quemarse Viene también King Y Tiene telequinesis pero simplemente caminando Nottington C Manda al cementerio 3 a 2 el marcador Buena reacción por parte de Viscos Me refiero igual a Freté porque la pata de abajo Amé está con muy poca vida Pero se va a morir ¿No se puede salvarlo a ti? Sí, están empezando a llegar este pez también La fisura ha sido lanzada Cuidado por ahí Fate bien también están llegando Atención con esto muere Y Lo está haciendo el equipo sudamericano También sacando un poco más de ventaja Y están creo que acorralados contra el mundo Viene Stinger todavía Viene también Schofield el sol Perfecto de la ejecución Viene la retención Y prepara otra vez el rito de sangre Venga para que la dice no pasa mayores Stinger cuidado Intercambio a 1 a 1 El marcador está parejo La presión en la parte superior También apareció por ahí El ultimate de parte de ese Juggernal No te lo creo Lo degolla finalmente La espada empieza a sentir la sangre Por último Si viene Tiene que no morir Ojo La combinación otra vez La rotura ha sido lanzada Viene hasta la curación de parte de Fabian También el rito de sangre Se acaba tranquilamente con el play Aparece otra vez la combinación Stinger Sting la bolsa Y el equipo chino también descuenta Llega también finalmente Schofield Va a ser el objetivo de Layo Pero está aguantando bastante bien Cinco, tres, cuatro jugadores En la parte superior del equipo chino Están queriendo como de lugar Cerrarle el espacio de farmeo a K1 La presión otra vez Cuidado con no tiene tu 6 Impulse no va lanzado No hay escapatoria También Schofield en la bolsa El equipo chino Como empieza a descontar Whisper tiene que al menos también Conseguir una baja Timber Chang ha sido lanzado Cuidado con el Nguay El Rubik está haciendo Un poquito más de tiempo Puede haber que llegue alguien también Está cerca de la tier 1 No va a pasar a mayores Ahí el Chakram Cuidado que empieza a decullar también Venga para acá Whisper consigue Solito el boliviano Están buscando a lo mejor El timing del equipo de Viscoast El reloj que hay de farmeo a K1 También que pasó por ahí Entrando con todo por la parte diagonal Que pasó con Schofield también Está con muy poca vida Va a caer el sol Y finalmente el Shaker Cae en la parte de abajo Fate bien lo consigue Mientras también Whisper se escapa Porque claro Tiene buena armadura Cuidado con el smog Ha sido lanzado Schofield también Swashbuckle viene con todo Que se hagan problemas también Lanza el Rolling Thunder Cuidado que esto puede ser peligroso Dios mío la cadena Matan al mid lane De los chicos de Viscoast Y ahora Stinger también está en problemas Otra vez el Rolling Thunder Tiene que escaparse la ardillita Lanza finalmente a Schofield Está llegando quien Cuidado ahí la agresión Es que Ruby también robó el Schofield Qué bonito la agregada de Whisper también Chakram va a ser lanzado Y dónde está el Timber Jim No lo va a ejecutar todavía No sin Tusei Se escapa mientras todavía Mantiene la presión Que pasó con el Sony Slash El Trolley está en problemas Cuidado por ahí La espada empieza a sentir la sangre del Trolley Bueno en este caso A Blood sí que lo van a encontrar Ahí con muy poca vida Creo que va a ser el Curry también Cuidado con K1 Ulseptas viene la combinación También un poco más a la izquierda Van a caer los dos cores No te lo puedo creer que estamos viendo Flap no te lo creo Y está Dominante también Dominante para Noten Tusei Dos cores que caen en la parte del triángulo Whisper está solito contra el mundo Comprando mucho tiempo Me gusta lo que hace Ami Como que jala la marca Sabe que puede escapar Un juego bastante técnico del equipo chino También Chakram ahora Si le toca a Whisper Si muere va a ser el tercer core No te lo puedo creer que estamos viendo Ahora mismo El tercero señores Doble aquí para Noten Tusei Y Meca kill para este Va a ser una cuarta ¿Por qué no? ¿Qué pasó ahí Flap? ¡Wow! Llega un punto en el cual No puedes correr a ningún lado Imagínate un Leso Que se mete de cara Que no puede escapar El Yadron también Va a ver Un Reyloj que la parte de abajo No te lo creo Ya la Rooktora ha sido lanzada Buena afición de parte del Soli Al menos tiene que escaparse K1 Le da un poquito más de tiempo También un Reyton Undershot Perfecto Contabilización del equipo sudamericano Y si también está en problemas Se va con el Reyloj Al menos le da un poquito de respiro A K1 Logra salvarlo de buena manera el Soli Una partida Es una partida Whisper pues haber tenido un juego Y hablando de Whisper Creo que está en la parte de abajo Para intentar salvar a Schofield Pero creo que Schofield aquí en el final Va a morir ¡Oh! Pobrecito ahí El PSG también ahí Generando las bajas con el señor Soli Cuidado con White también Viene el PSG otra vez Timber Chain Se escapa con el Willett también Cuidado que está con el Roller 2 De parte de Shinkyu Lanza finalmente a Conchon No impacta lamentablemente Está totalmente en complicaciones El señor Whisper Tiene que escaparse Timber Chain otra vez Con Shwag que está intentando buscar Lanza la ruptura Lo frenan un poquito nada más Y están llegando por la parte izquierda Esto puede ser malísimo Cuidado por ahí El daño puro No te lo puedo creer La curación perfecta también de parte del daño ¿Cómo lo está haciendo el equipo del PSG? También responde el equipo sudamericano ¿Hector? ¡No! El Omni Light también va a partir a la mitad Pobrecito nada más Hay que decirle Lanza también Shapshooter Dos bajas del equipo sudamericano ¿Cómo se reposiciona PSG? ¡Qué bonito aquí! Le sale mal la Teamfight Otra vez se recupera acá Categoría del equipo del PSG Quieren intentar possear esa torre Ya que claramente aquí Incluso Nothing Entonces ahí está Un poquito solo Acaba era Sniper solo aquí Va a hacer un solo kill En la parte de medio Cuidado por ahí la combinación No tiene tampoco force staff Está totalmente muerto También en la parte superior Uno a uno El intercambio en la parte de arriba También muere el mid lane De los chicos de Beast Coach Cuidado por eso Este el títer también ha sido lanzado Preparan Rolling Thunder BKB de parte de Chris Lagg Esta puede ser la buena por parte de los chicos de Beast Coach Cuidado por ahí Whisper también Dios mío ese Blade Fury como molesta También muy certero El equipo del PSG Muy seguro con esa habilidad Viene el latigazo también En el lado de parte de Shinkyu El Rolling Thunder Hoy está activo Whisper tiene que escaparse Cuidado Tiene que retirarse Se retira nada más Veinte minutos El equipo del PSG Sigue proponiendo Quiere asfixiar Hay que esperar el tiempo Flag Jack Hay que esperar nada más esas BKBs Para que el equipo de Sudamérica Otra vez esté en las riendas Siento que aquí Beast Coach Ha cometido No sé si un error Porque claramente querían tener esta agresión En la cual pueden intentar baitear Héroes Ya que Bloodshaker tenía BKB Pero como el sniper muere en medio Siento que falta un poquito más de daño Y demás Y también vimos ese uso de Ecoslam Cuidado Beast Coach No va a encontrar nada Pero un poquito más a la izquierda Está llegando ¿Quién? Está Shinkyu también Fade Bian Cuidado con el seo también El Pangolier tiene visión Atención con esto Stinger lanza el Bushbok Puede hacer un baiteo Pero empieza a curar también El daño está preciso El daño está bueno también Sharks está lanzado Venga para acá Pero se escapa tranquilamente La ruptura de parte de K1 Aquí puede ser la buena Pero va a ser el Pangolier como locura Está silenciado En toda la cara responde Ahí está el equipo de Miss Coach Y el equipo también del PSG está llegando Llega el Juggernaut Cuidado que se puede complicar la cosa Para el equipo de Miss Coach La fortificación que llega Otra vez Timber Chain Cuidado Godride Que ahora sí La presión del equipo de Miss Coach Es buena Como cura con el Holy Lock La parte del Tether Que la verdad es bufea Es un daño porcentual enorme Y ojo que Aquí igual Whisper puede estar en problemas Cuidado ahí Whispercito Tiene que escaparse nada más Tiene el ulceta Timber Chain Lo ofrendaron en seco Con esa fisura Que robó justamente Rubik Cuidado por ahí Roland Thunder otra vez La complicación Mira el rito de sangre Que aún no está en problemas Cuidado que tienen que escaparse nada más Los chicos de Miss Coach Otra vez que está con Whisper Roland Thunder que impacta Se preparan también los chicos Contrapresivos del equipo chino También se echa un daño Que pasó De parte del Sol Ahí está que bonito Empieza a temblar la tierra Dominique para Whisper Double kill también para él Cuidado Konami que está respondiendo Mega kill El Omni Slash Cae Sniper Cae también el Soli Intercambio 2x2 Que puede continuar Sticker puede ser el siguiente Creo que sí Tiene buena velocidad de movimiento Double kill para Ame Angst Para él Y es que parecía pareja la batalla Como Como Viscos intenta Hacer ese focus en AIO Como vimos hace un rato Pero claramente Incluso sin el AIO Si tienes iniciación En la cual a Whisper La agarran fuera de posición Todo el resto de ellos mueren Y creo que el otro problema También que tiene que lidiar Viscos Es este Yagarno Porque claramente es un carry Que es verdad Tú puedes caetearlo a distancia Puedes llegar a ruptura Pero Al tener un AIO detrás El AIO puede incluso Reposicionar al Yagarno Con el reloj Que es de arriba Whisper también se da cuenta Que hay visión Con el Sentry Por si acaso Prepara Asesinaid El Bladefure ahí está Como logra mitigar también Logra cortar finalmente ese ward Y el equipo de Viscos Ahora tiene que tener Pasos seguros No tiene que sobre extenderse Pero cuidado con Whisper Atención con esto Esta puede ser la buena Lanzo también a Terkinesis Lo manda para atrás Cuidado con el dudito de sangre Otra vez el Rolling Thunder de Shinkyu Se escapa Whisper También muy cerca Chris Lagg Está en mala posición Chris Lagg Cuidado que esto puede ser malísimo Está muy adelante el Sniper Tiene que estar un poquito más atrás También que pasó con Stinger Lanza la ruptura También el Sr. K1 Mantiene la presión Atención con este Stinger Que cae lamentablemente Y el equipo de PSG Consigue una baja más Eursionter de parte del Shrek Chakram lanzado ¿Dónde es el Timber Chain? Todavía no tiene perfecta Personista Pero ¿Dónde está el Lion? También consigue la baja Dos del equipo de Miss Cove Uno nada más Consigue el equipo del PSG Cuidado dos por dos Logra equilibrar Tres por dos ahora sí Doble tiro otra vez para Ame El Rubik está con el Eursionter Tienen que escaparse los chicos De Miss Cove Ya sea por ejemplo Innocence Con el Rubik Y puedes intentar Ganar la pelea a base de pick-offs ¿No? Como que, bueno, matas a uno Pelea cuatro versus cinco Empiezas a matar a otro Porque esta capacidad de buseo de De Miss Cove Junto a la fisura de Scofield Que en realidad depende mucho de Scofield ¿No? Que cae una fisura y ¡pum! Ahí lo queman Entonces ahí, como acabamos de ver Es como que cae una fisura ¡pum! Queman a alguien Esa es la forma en la cual El Viscos tiene que tomar las peleas Lamentablemente Y... Porque si PSG están todos juntos Un poquito complicado ¿No? O sea, cómo hacer esa posición y demás Sí, tiene que separar Picotear bajas también por ese lado Pero depende, como tú bien comentas De lo que es el... Ahí mira, por ejemplo Ahí Ahí este Lucepte también Que pasó por ahí con Whisper Ahí está buena Ahí está De a poco, de a poco Tienen que hacer O sea, tienen que guardar la mano con Whisper Cuando bien plantean el Sturm Ahí tienen que estar muy atentos Para generar todo el boost damage Ahora, cuidado ahí Nada más destruyen también la Tier 2 Le sale relativamente bien Bonito lo que hace Viscos Vale, esta es la forma Ya han encontrado la manera ¿No? Simplemente ahora que tienen Este doble chakra en Whisper Con el Aghanim Tranquilamente pueden matar a quien sea Solo que encarga la fisura de Scofield Porque Scofield incluso tiene el Shard Entonces tranquilamente puede hacer Como que un lockdown De casi 3 segundos ¿No? Con el tema del resto de spells Bueno, aparte de Locas Y ojo, mira Ame Está haciendo muchísimo daño aquí Ajá Y está ahora Viscos también Teniendo bastante presencia con ese Sniper Acolchó también Buschlock por ahí Lanza Chakram doble también Que tiene Whisper Hay que tener cautela todavía Propuesta sudamericana Va a estar complejo Ir a la parte del Ayo Pero lo quieren intentar Scofield ya se revela Lamentablemente el smoke Cuidado por ahí Ponen un center de decisión con esto Lanza la fisura Esta puede ser la buena también Telequilibia ahí Se vende el focus El Echo Slam perfecto Pero ¿Qué pasó con el Sony? Se empieza a derretir El tallo es preciso Responde el equipo chino Se compra el Sony Para volver a la batalla También Beckham lanzando ¿Qué pasó por ahí? Rolling Thunder El problema también cae Son 3 que caen El equipo de Viscos Se compra simplemente el Sony Cuarta baja Que le sale mal a la jugada El equipo chino Stonefire Crislac no te muevas Porque tiene misión también por ahí Lo pueden plantar Atención con esto se va a derretir En cualquier momento sale también Es una Team Y señores Team Y para el equipo del PSG Double kill para Y Y es que ¿Qué pasó ahí? De verdad está molestando bastante Todo este draft de daño Que tiene Viscos Porque nada te sirve Intentar booster a alguien Si va a ser curado por el Ayo Pero hemos comentado que Fabian Tiene demasiada vida Tiene 4000 de vida Si no quedo entonces ¿Cómo puedes matarlo? Y ojo que se están yendo incluso a acabar el juego Va a haber Hay todavía tres buybacks El único que no tiene buybacks es Chris Y supongo que Héctor se va a querer pagar Después de que se pague Whisper Tiene que comprarse Porque se le está cayendo Manda no señores Whisper man del GG No quiere saber nada de esta partida Vamos a la siguiente dice Y ahí está señores El equipo del PSG Ya con este punto Y es que claro Hay que tener consideración Ya tiene que ser baneado este Ayo Porque para mí Ha sido el que ha generado La disrupción del equipo del PSG Lo del Ayo ha sido demasiado Afuera de los... Música 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 Música